El Vaticano informó que el sumo pontífice designó como obispo de la diócesis San José de Temuco al actual obispo de Osorno, Sergio Concha Cayuqueo. El religioso, de la orden franciscana, es oriundo de la comuna de Caragüe, en la costa de la Araucanía. El nuevo obispo de Temuco envió un mensaje a los feligreses, donde indicó que se seguirá trabajando para buscar la paz y mejorar la convivencia entre quienes viven en la región. Sé que la comunidad diócesana ha venido haciendo camino con reflexión, encuentros importantes, en sinodalidad. Y vamos a seguir en este camino, haciendo juntos ese camino que nos corresponde aquí y ahora en esta parte de nuestra historia. Todos nos necesitamos para la comunidad, la fraternidad, para la búsqueda incansable de la paz, la reconciliación, la justicia y todo aquello importante para la vida. Los feligreses que asistieron a la catedral de Temuco indicaron que se requería un obispo luego que el cargo estuviera vacante desde la muerte de Monseñor Héctor Vargas en marzo del año 2022. Me parece bien por todo lo que él mismo dice, que es de acá de la Araucanía y es mapuche. Pienso que pueda haber algún entendimiento con los mapuche. Tenemos fe que las cosas nos van a ir bien con el nuevo esposo, hacía falta. Así que gracias. Porque aquí en esta región hay miles de problemas, que ustedes lo saben, ¿cierto? Y bueno, que ojalá también ayude a la gente a tener más fe, porque realmente en la iglesia estamos flaqueando mucho, mucho en cuanto a la fe de las personas. Y usted sabe que unidos todos, orando por la paz, se puede lograr. Esperamos que sea un excelente obispo, no lo conozco, no tengo ningún antecedente de él, pero si lo han elegido es por algo. Sergio Concha Cayuqueo asumirá oficialmente como obispo en la diócesis San José de Temuco en el mes de abril.